Evangelio de hoy Jueves 13 de abril de 2017 Primera lectura Lectura del libro del éxodo En aquellos días Dijo el Señor a Moisés Y a Aarón en tierra de Egipto Este mes será para vosotros El principal de los meses Será para vosotros El primer mes del año Decida toda la asamblea de Israel El 10 de este mes Cada uno procurará Un animal para su familia Uno por casa Si la familia es demasiado pequeña Para comérselo Que se junte con el vecino de casa Hasta completar el número de personas Y cada uno comerá su parte Hasta terminarlo Será un animal sin defecto Macho De un año Cordero o cabrito Lo guardaréis hasta el día 14 del mes Y toda la asamblea de Israel Lo matará al atardecer Tomaréis la sangre Y rociaréis las dos jambas Y el lintel de la casa Donde lo hayáis comido Esa noche comeréis la carne Asada a fuego Comeréis panes sin fermentar Y verduras amargas Y lo comeréis así La cintura ceñida Las sandalias en los pies Un bastón en la mano Y os lo comeréis a toda prisa Porque es la pascua El paso del Señor Esta noche pasaré por todo el país de Egipto Dando muerte a todos sus primogénitos De hombres y de animales Y haré justicia de todos los dioses de Egipto Yo soy el Señor La sangre será vuestra señal En las casas donde estéis Cuando vea la sangre Pasaré de largo No os tocará la plaga exterminadora Cuando yo pase hiriendo a Egipto Este día será para vosotros memorable En él celebraréis la fiesta al Señor Ley perpetua para todas las generaciones Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El cáliz de la bendición Es comunión con la sangre de Cristo Cómo pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho Alzaré la copa de la salvación Invocando su nombre El cáliz de la bendición Es comunión con la sangre de Cristo Mucho le cuesta al Señor La muerte de sus fieles Señor Yo soy tu siervo Hijo de tu esclava Rompiste mis cadenas El cáliz de la bendición Es comunión con la sangre de Cristo Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando tu nombre Señor Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo El cáliz de la bendición Es comunión con la sangre de Cristo Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Yo he recibido una tradición Que procede del Señor Y que a mi vez os he transmitido Que el Señor Jesús en la noche que iban a entregarlo Tomó pan Y pronunciando la acción de gracias Lo partió y dijo Esto es mi cuerpo Que se entrega por vosotros Haced esto en memoria mía Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre Haced esto cada vez que lo bebáis En memoria mía Por eso Cada vez que coméis de este pan Y bebéis del cáliz Proclamáis la muerte del Señor Hasta que vuelva Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Juan Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Estaban cenando Ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote El de Simón Que lo entregara Y Jesús Sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos Que venía de Dios Y a Dios volvía Se levanta de la cena Se quita el manto Y tomando una toalla Se la ciñe Luego echa agua en la hofaina Y se pone a lavarles los pies a los discípulos Secándoselos con la toalla que se había ceñido Llegó a Simón Pedro Y este le dijo Señor Lavarme los pies tú a mí Jesús le replicó Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora Pero lo comprenderás más tarde Pedro le dijo No me lavarás los pies jamás Jesús le contestó Si no te lavo No tienes nada que ver conmigo Simón Pedro le dijo Señor No solo los pies Sino también las manos Y la cabeza Jesús le dijo Uno que se ha bañado No necesita lavarse más que los pies Porque todo él está limpio También vosotros estáis limpios Aunque no todos Porque sabía quién lo iba a entregar Por eso dijo No todos estáis limpios Cuando acabó de lavarles los pies Tomó el manto Se lo puso otra vez y les dijo ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor Y decís bien ¿Por qué lo soy? Pues si yo, el Maestro y el Señor Os he lavado los pies También vosotros debéis lavaros los pies unos a otros Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros Vosotros también lo hagáis Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Querida y amada comunidad De oraciones en video Si viéramos a algún presidente Servirnos la mesa Como uno de nuestra servidumbre Nos pasmaríamos de seguro Por su acción Y si tenemos buen corazón Lo admiraríamos Como se ha humillado ¿Qué ejemplo? Sin embargo Esas dos cosas No suelen pasar Entre los poderosos de este mundo Cristo en cambio Se humilló como un esclavo Dice Juan Habiendo amado a los suyos Los amó hasta el extremo El amor hecho carne Está lejos de ser una especie De demagogo Y fariseo Que solo dice nada Y hace lo contrario De lo que dice Cristo vino con toda su vida A predicarnos el amor Y nos lo predicó con la palabra Pero sobre todo Con su testimonio de vida Él Que era la palabra del Padre Tenía que decirnos su palabra con su vida Por eso no tardó en demostrarnos El amor sirviendo Así es Sirviendo Porque amar de verdad Es estar sirviendo al otro Totalmente donado al otro El oficio de esclavo Mandaba lavar los pies A los invitados A un banquete Cristo asume ese oficio Por eso Pedro se escandaliza De lo que hace su maestro Tú no me lavarás los pies a mí No porque no quisiera Una merced tan grande del Señor Sino porque no aguantaba Verle hacer eso Tan humillante Pero entiende bien El fondo del asunto Cristo ha hablado del amor Si no le lava los pies No tendrá parte con Él Es ahora cuando Jesús Les enseña que amar No es un estado emotivo Ni un sentimiento Para con algunos O una idea hermosa En la cabeza Es donarse Efectivamente De este modo Lavarnos los pies Equivale a vivir en el amor Sirviendo uno al otro Con total desinterés Nada tenía que darnos Cristo No solo se habrá de humillar De esta manera Se dará como víctima Por nuestros pecados Si para alguien Que me escuche de ustedes Queridos hermanos El amor es una palabra hueca Mira a Cristo Allí comprenderás Qué significa Amar de verdad Gracias Señor Por mostrarme el camino Que debo seguir La gracia me la ofreces En la Eucaristía El eje Alrededor del cual Debe girar Toda mi existencia Pero para poder recibirte Pero para poder recibirte Necesito primero Lavarme Limpiar mi vida De todo lo que te ofende Porque aún sé Que nunca seré digno Tengo la seguridad De que mi alma Quedará lista Para recibirte Padre Santo Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas Renacer como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.